Tenemos en la mesa el complemento de la familia del Redmi Note 11 que tuvimos hace un tiempo en el canal. Ya hicimos la review, ya hicimos el unboxing. Si no has visto ninguno de los dos videos, te vamos a dejar por aquí el link para que vayas a verlos. Tenemos al Redmi Note 11S y al Redmi Note 11 Pro listos tanto para hacer el unboxing. Bueno, en este video va a ser el unboxing, pero no vamos a hacer el unboxing de los dos. Vamos a hacer el unboxing del más grande. Y además el equipo que yo tuve, digamos, en la versión anterior, que es el Redmi Note 10 Pro. Claro, la diferencia fue que yo tuve la edición especial del Mi Fan Festival. Pero vamos a comenzar por este. Ya pronto nos vamos a ver en el otro unboxing. Así que lo voy a dejar aquí un ladito. Acompáñenme en el unboxing del Redmi Note 11 Pro. Ustedes están viendo este video muchísimo antes de que sea el lanzamiento oficial y ya esté disponible para la venta. Porque nosotros hemos conseguido exclusivamente para ustedes, vamos a ver este video. Y probablemente la review ya la vean cuando el equipo haya sido lanzado. Nosotros igual vamos a contarles el precio y todo lo demás. Probablemente les contemos antes en este video. No lo sé todavía porque, en serio y fuera de bromas, el equipo recién nos ha llegado. Entonces, de verdad no tenemos ni idea del precio ni de nada. Estamos así como que en ascuas. Pero adelanto de que vamos a tener el unboxing ahorita. El color que tenemos es el negro. Así que acompáñenme en el unboxing del Redmi Note 11 Pro. Otra vez se volvió a perder mi cúter, así que hemos vuelto a la tijerita. Nada confiable, pero bueno, la voy a poner ahí. Siempre extravió mis cosas. De verdad, quisiera darles más detalles de este equipo. Pero lo único que sé es que lo tenemos aquí. Que es la versión de 5G. Es el Redmi Note 11 Pro. Es la segunda tanda de equipos que llegan de la serie Redmi Note 11. La verdad, a mí me gusta mucho esa serie. Porque uno tiene equipos que son económicos. Y la verdad es que no son malos. Quiero decir, usualmente los procesadores son buenos. Las cámaras son buenas. La batería también. Y por supuesto, cosas que ya no se han acostumbrado. Xiaomi es que el cargador viene dentro de la caja. Además nos regalan siempre un case. Contenido de la caja. Pesadita, pesadita. La llave para las tarjetas. Tarjetas SIM usualmente. Xiaomi nos trae dos entradas. Dos ranuras SIM. Case transparente. Ya saben que no es tan grueso. Pero. Este es algo típico en la mayoría de los case de Xiaomi. Es que tiene esto de aquí para que protege la entrada tipo C de carga para que no entre el polvo. A mí no me gusta mucho porque siento que se va a romper. Pero bueno, es para sacarte de apuros. Miren, viene con jack 3.5 milímetros. Miren, no vas a tener que comprar otro adaptador. Listo. Especificaciones. 108 megapíxeles. Cargador de batería ultra rápido que son de 67 watts. Tiene AMOLED. O sea, la pantalla es AMOLED. De 120 hertz de tasa de refresco. Que probablemente sea adaptativa. No sé si de 60 o 190. Y tiene procesador Snapdragon 5G. Que ahora vamos a ver cuál es. Miren. Ya bueno, voy a dejarlo aquí al costadito. Y sigamos viendo. Bueno, el cargador de 67 watts. Que viene incluido en la caja. Que eso ya les había dicho. Tenía truquillo. Tenía truquillo. 67 watts. Y por supuesto, el cable tipo C y tipo A de carga. Que es color naranjita. Les recomiendo cargar el teléfono siempre con el cargador que viene en la caja. O de lo contrario, con un cargador de 67 watts. Que no sea tal vez este, pero sea de otro equipo. Porque si no, va a haber problemas con la batería. Esto es todo lo que viene en la caja. Incluido el case. Así que vamos a ver un poquito más del equipo. Ya tenemos el teléfono fuera de la cajita. Si se dan cuenta, es un estilo mate. Que es bonito. Últimamente están usando ese estilo y a mí me gusta. Porque es más serio. Pero... Lo malo es que al ser mate, igual las huellas se quedan grabadas. Tal vez... No sé. Les iba a decir, tal vez no como otros. Pero sí se ven. Pero para eso puedes utilizar el case que Xiaomi con mucho gusto nos regala. Que viene incluido dentro de la cajita. Lo que sí me ha llamado bastante la atención. Y se los enseñé. Es que el módulo de cámaras es muy... Muy ancho. No sé cómo decirlo. Es muy sobresalido. Y para eso también tienes que usar el case. Al menos a mí me da miedo de que se caiga de la nap. Se raje el módulo de cámara. Así que... A tener mucho cuidado. Lo bueno es que pesa solamente 202 gramos. Así que no es nada pesado. Y por supuesto, el lector de huella dactilar. Está en la parte lateral. Y miren, calza exactamente en mi mano. Así que vas a poder desbloquearlo. Y no tener problema. Ya le saqué el sticker donde viene el email por obvias razones. El módulo de cámaras es bastante gruesito. No sé si se dan cuenta. O sea, sobresale este y también sobresale este. Redmi 5G. Porque a simple vista no se ve que se queden marcadas las huellas. Pero si la miras con detenimiento, ¿ven? Pero para eso y otras cosas más está el case de regalo. Entonces, en la parte inferior tenemos el altavoz. La entrada tipo CD carga. Y la entrada para insertar. Usualmente son dos tarjetas SIM. Así que vamos a comprobarlo. Pues sí, SIM 1. SIM 2. Ya, ok. Es una tarjeta SIM o dos tarjetas SIM. O una tarjeta SIM. Y una SD chiquitita para expandir la memoria del dispositivo. Así que es o dos SIMs. O una SIM y una SD. Vamos a guardarlo. Por este lado no hay nada. En la parte superior está otro altavoz. Un micrófono. Este cosito no sé qué es. La entrada jack 3.5 milímetros para audífonos. Y a este lado tenemos los ya conocidos. Bueno, el conocido botón de control de volumen. Y el lector de boya de alquilar que está en la parte posterior. Bueno, entre esas características chiquitas que les he contado. Hay muchísimas otras más. Como la cámara principal de 108 megapíxeles. Que viene con el cargador de 66 watts incluido dentro de la caja. Tiene una batería de 5000 miliamperios. Está disponible. Bueno, esperemos que esté disponible en las dos versiones. Que digamos fue lanzado. Que es una de 6 GB de RAM. Y la otra es de 8 GB de RAM. Y la versión de 64 y 128 GB de almacenamiento interno. Que son expandibles mediante una micro SD. Hasta de 1 TB. Puedes expandir la memoria para que guardes toda la información que desees. Igual, si es que eliges, por ejemplo, la opción de 8 GB de RAM. Tienes la posibilidad de expandir esa memoria hasta 3 GB adicionales. O sea, darle como que 11 GB de RAM. Pero esos GB no salen de la nada. Si no es como que los estás extrayendo de la memoria interna. Y bueno, eso. Nada, viene con jack 3.5 milímetros también en la parte superior. Cosa de que es rara porque ya la mayoría de los equipos no tiene. Así que para los amantes de los audífonos de cable todavía van a tener esta opción. Y bueno, ahora sí vamos a encender el dispositivo. Revisarlo un poquito más. Al Redmi Note 11 Pro 5G. Bueno, un poco más de lo que les puedo contar. Es que este es el Redmi Note 11 Pro 5G. Y también hay un Redmi Note 11 Pro que no es 5G. La diferencia entre este y el que no es 5G. Es que este tiene un Snapdragon de procesador. Y el otro tiene un Mediatek. Dejando de lado eso. Tienen casi las mismas especificaciones. Ambos están disponibles en dos versiones. Ambos vienen con MIUI 13. Tiene disponible 128 GB de almacenamiento interno. Que son expandibles mediante la microSD hasta de 1 TB. La versión es MIUI 13. Así que tiene la última actualización. Tiene 8 GB de RAM. Pero también está disponible en 6. Y tienes la opción de ampliar estos 8 GB con 3 adicionales. Que obviamente los está sacando de la memoria interna. Y viene con Android 11. Entonces no tiene la última versión de Android. Pero bueno. Vamos a ver acá. Bueno, ya saben que tiene el modo oscuro también. También puedes cambiar el modo lectura. Si es que lo tienes así. Para que no te canse la vista. Ahí está la tasa de refresco. ¿Se acuerdan que le dije que era de 120 Hz? Y que era adaptativa. Pues la puedes adaptar a 60 Hz. O sea, puedes saltar de uno y otro. Para que obviamente no consuma tanto la batería de tu teléfono. Pero la diferencia es inmensa. Vamos a hacer la prueba así nada más. Y volvemos a los 60 Hz. Y miren. Se dan cuenta que hay como una ligera... No es ralentización. Pero es como que se siente distinto. Vamos a la apartada de la batería. Que cuenta con 5000 mAh integrados. Y tanto esta versión como la versión anterior. Bueno, como la versión que no es 5G. Vienen ambos con 67 W de carga rápida. Miren. Los teléfonos de Xiaomi tienen como que una característica siempre principal en sus wallpapers de inicio. Como que este tiene toda la serie 11. Redmi Note 11. Toda la serie. Y el Xiaomi 11T tiene otro. Y también lo tienen los 7 Pro. Entonces es como que... Eso me llama la atención. Ya bueno. Viene con herramientas incluidas. Estas son las aplicaciones preinstaladas. También viene con aplicaciones de redes sociales. Y viene con jueguitos que si por ejemplo no te gusta este lo puedes simplemente desinstalar. Lo malo es que tienes que desinstalarlo. No es como que está ahí para descargar. No. Tienes que eliminar uno por uno y eso es pesado. Servicios de Google disponibles. Aplicaciones ya instaladas. Si quieres adicionales no hay problema porque Google Play. Te logeas. Puedes descargar. No sé. No está Instagram. No está Waze. No está otras apps. Puedes descargarlas. Así que normalito. Y el panel de control que la verdad ya estoy utilizando este panel de control. Porque tenía que utilizarlo en algún momento. Pero también puedes volver al panel anterior. Esquina derecha. Panel de control. Esquina izquierda. Las notificaciones que también puedes borrar. Ya les dije que el lector de huella está en el lado lateral. Así que no pesa nada. De verdad es súper ligero. Llegamos a la parte final del video. Como les dije todavía no hay un precio. Porque el video está siendo lanzado antes del lanzamiento oficial en Perú. Que es el día 6 de abril. En la nochecita. Así que se van a conectar al Facebook oficial de Xiaomi. Probablemente sea la misma modalidad que con otros lanzamientos. Que va a ser disponible primero en la página oficial de Xiaomi. Probablemente con un descuento adicional. O de repente viene el equipo con audífonos. De repente con una band. No lo sé. Pero probablemente sea esa misma modalidad. Igual nosotros cuando ya tengamos el link. Vamos a ponerlo en la descripción del video. Pero hasta eso. Estate súper atento que el día 6 de abril. Se viene el lanzamiento de este y del 11S. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si fue así. Dale like. No te olvides de suscribirte al canal. Compartir el video. Porque nos olvides de llegar a más personas. Seguirnos en redes sociales. Porque subimos contenido adicional. Y si tienes alguna duda. Ya sea de este equipo o de cualquier otro. Pues en la cajita de comentarios nos las puede dejar. Y nosotros vamos a responder lo más rápido posible. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!